El webcater es una herramienta, un explorador, un explorador enfocado sobre todo a los pequeños del hogar, a limitar el acceso a los pequeños del hogar, a facilitar el acceso a los más mayores del hogar, a la gente mayor, y a controlar el acceso a la gente en las empresas, a los trabajadores. La base del webcater se basa en una lista que se configura en el parental control, una lista que para acceder a ella necesitas una contraseña. Aquí se podrá editar cada una de las webs, se podrán editar, se podrán borrar y crear unas nuevas, de una manera muy simple y accesible. El webcater se minimiza, como veis aquí abajo, en el trial, para ampliarlo a doble clic, si quería mostrarlo con la X, y a su vez también tiene otras pequeñas funciones como puede ser el snapshot o captura de imágenes, y el pass parental que permite al empresario poder utilizarlo o dar permiso para utilizarlo como explorador normal y corriente. La ventaja del webcater es la velocidad, la velocidad de manejo, la limpieza del interface, la limpieza del interface, el poder capturar imágenes y también los pocos recursos de memoria que utiliza un webcater comparado con Firefox o comparado con cualquier otro sistema.